Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy vamos a hablar de un video resumen vamos a hablar sobre cómo actualizar tus dispositivos TCL, Android o Google TV ¿Te interesa saber cómo actualizar tu dispositivo mediante archivo imagen? Deberás seguir todos los pasos puntualmente como te indico y no habrá inconvenientes aunque esto de actualizar tu dispositivo TCL, TV Android o Google TV será bajo tu propia responsabilidad ¿Te interesa? Acompáñame Lo primero que tenés que hacer es fijarte qué firmware tiene tu televisor para ello deberás ir a ajustes vamos a ir a preferencias del dispositivo vamos a ir a información y vamos a ir a la parte de información del producto una vez que estamos en información de la versión del producto deberás mirar versión del producto aquí hay números muy importantes que deberás prestar atención los primeros son estos que estás viendo aquí luego de V8 tendrás el nombre de la plataforma del chasis que está utilizando tu dispositivo en este caso R851T02 esa es la plataforma de este dispositivo y luego tendrás LF1 y al lado tenemos la versión del firmware en este caso R815 una vez que te cercioraste que el firmware te sirve para tu dispositivo mirando el nombre de la plataforma y el firmware que tenés en la actualidad para ver si es necesario o no actualizar seguirás los siguientes pasos ahora procederás a descargar el archivo que está en la descripción de este video y comenzaremos a hacer una instalación de un archivo imagen o hard reset para eso vas a precisar una unidad USB un pendrive que tenga mínimamente 3 GB si no no lo vas a poder hacer a este pendrive ahora vas a ver cómo lo vamos a formatear vamos a pasar a una computadora colocás el pendrive en una computadora lo ubicás botón derecho sobre el pendrive y pones formatear cuando te da la opción de formatear lo vas a colocar para no tener inconvenientes en el sistema de archivos FAT32 y la vas a formatear ahí se va a borrar todo lo que está en la unidad USB y ahí vas a poder bajarle un archivo que yo te voy a dejar en la descripción esto es un archivo que está comprimido luego lo que vos vas a hacer es hacer esto que estoy haciendo aquí con el botón derecho soltás y te va a poner y vas a ir a la opción extraer aquí lo vas a descomprimir es importante que lo descomprimas si no descomprimís este archivo no va a funcionar entonces dos cosas importantes lo colocás en un pendrive formateado en el sistema de archivo FAT32 descomprimido y vas a ver cómo te queda te queda algo así como verás aquí algo que se llama UPDATE descomprimido en el sistema de archivo FAT32 y como ves pesa casi 3 GB lo que va a pesar esta actualización que no es una actualización propiamente dicho sino es lo que vas a hacer acá es un archivo imagen es como instalarle todo el sistema operativo de cero a tu TV es un hard reset lo que vamos a hacer y ahora te voy a explicar cómo resumiendo te colocas este update en una unidad USB descomprimido este update te tiene que quedar de esta manera archivo de imagen de disco te tiene que decir acá y en un pendrive formateado en el sistema de archivo FAT32 bueno una vez que copiaste el archivo imagen descomprimido en una unidad USB formateada en FAT32 lo que vas a hacer es colocar el pendrive en tu TV colocas el pendrive en el puerto USB de tu TV lo vamos a desenchufar lo que hay que hacer ahora es desenchufar el TV como viste ahí que se apague esperar un tiempito luego lo vamos a volver a enchufar al TV y lo vamos a iniciar tocando el botón físico de tu Android TV ahí lo estoy presionando fijate como estoy presionando el botón físico de mi Android TV hasta que empieza a parpadear ahí cuando empieza a parpadear el Android TV va a iniciar el TV con el pendrive ahora lo que estás viendo en pantalla es un hard reset ahí se está iniciando el TV con el pendrive se está instalando un sistema operativo como de cero este tipo de actualización hard reset sirve cuando vos estás en una versión de actualización por ejemplo 644 y querés ir a una actualización menor por ejemplo a una más vieja no hay forma de saltar para atrás como hacemos generalmente con un archivo zip una actualización menor lo que tenés que hacer es borrar todo lo que ya tenés y empezar de cero esto sirve también para buscar una actualización que sea más vieja que la que vos tenés y también te sirve en el caso que vos veas que hay muchos inconvenientes en tu TV y que está funcionando mal realmente de esta manera vas a borrar todo 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 y va a comenzar de cero luego te va a decir que la instalación ya está completa te va a dar el logo de TCL va a comenzar a iniciarse es muy importante que en este momento no se corte el suministro eléctrico sino puede haber un problema bastante serio eso también te lo aviso bajo tu propia responsabilidad instalas estas actualizaciones una vez que se inicia el sistema operativo por primera vez y lo instalas de esta manera a través de hard reset a través de imagen te va a pedir ahora en qué idioma querés instalar el sistema operativo ahí elegís tu idioma te va a empezar ahora a pedir todas las credenciales si querés configurar tu TV a través del teléfono ahora te va a pedir tu red wifi te va a pedir tu contraseña ahora aquí vas a poner la contraseña bueno una vez que se conectó a través de wifi te va a pedir que inicies sesión es como un móvil Android un TV con Android te vas a pedir una cuenta de Google para poder iniciar sesión y para tener todas tus credenciales esto es muy importante configurar tú el nombre de tu TV el ambiente donde lo vas a tener una casa de una tienda el país ahí estamos sintonizar canales o finalizar si querés sintonizar canales la instalación de cada software dependerá de cada versión de firmware ya sea tanto de Android como de Google TV y luego ya podrás disfrutar de la actualización de tu sistema operativo gente espero que este video resumen sobre cómo actualizar tu Android o Google TV TCL te sirva como siempre te digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau 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 chau